El siguiente premio es para el estilista de las estrellas como Verónica Castro, Irma Serrano y otros que hizo brillar en imagen en su momento. Hoy conduce Salud y Belleza para Radio Fórmula en un programa matutino con Extraordinario Rey. Él es Alfredo Palacios. Un fuerte aplauso para Alfredo Palacios. Un fuerte aplauso para el estilista de las estrellas como Verónica Castro, Irma Serrano y otros que hizo brillar en imagen en su momento. Pues al trabajo y la verdad que con mucho esfuerzo y muchas ganas he trabajado en un programa que se llama Salud y Belleza. Y es un programa que en un principio ni el señor Azcárraga creía en él, pero como yo soy muy descarudo, seguí y seguí y ahorita vamos a cumplir 24 años al aire con un rating maravilloso. Y la verdad, ya que dije con un rating maravilloso, este premio lo comparto con todo el público maravilloso que me ha apoyado durante 24 años en ese programa. Gracias a todos ustedes, amigos y compañeros de trabajo, les agradezco que también con su apoyo de todos ustedes, pues mi carrera sigue adelante. Gracias. 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 Gracias.